Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Little Nightmares 2, episodio número 2. Como sabéis ya, en el anterior capítulo descubrimos a nuestro nuevo personaje en estas pequeñas pesadillas y descubrimos que ese personaje se hace amigo de Six, una Six que está cautiva en casa de una especie de cazador. Conseguimos rescatarla y huir de esa zona y nos metimos en un colegio muy siniestro con unos niños muy macabros y una profesora todavía más siniestra, aún si cabe, y terminamos justo al escapar de esa escuela. Así que vamos a seguir con la historia porque se ve que hay como un alguien, un personaje nuevo en esta aventura, si bien en el primero era esa madame japonesa que estaba al final de todo, pues ahora parece que es alguien que controla como los televisores, hay alguna historia así rara, así que nada, vamos a ver cómo avanzamos, cómo seguimos en esta aventura y vamos para allá. Bien, aquí nos quedamos justo en este piano de pared, no sé si, claro, tenemos que subir por él, por él, porque creo que por aquí no hay nada más, aunque hay una polea, ahora que lo veo, que imagino que no podremos subir, a ver, voy a probar, que no se diga, hay una polea. Hostia, sí que tengo fuerza, ¿no?, para hacer subir esto. ¿Le puedo decir que lo haga Six? Curioso, mejor si me subo. Y a la cuerda no se agarra. Vale, pues nada, voy a hacerlo subir más. Bueno, a lo mejor hay que hacer, hay que romper el suelo. Ah, había que tensar la cuerda. Es probable. Ah, ya. Allá vamos. Vale. Pues había que romper esto. Bien. Vale, aquí hay un candado. Por aquí se puede ir, no sé si me ayudará. Sí. Oigo ruidos. Hostia, es una muñeca de mierda. No, yo pensaba que ya estaba. Vale. Ah, qué bien, la ha distraído, tío. Vale, y ahora yo voy aquí e intento ayudarla, ¿no? Vale. Tenemos la llave. Oye, porque no sé si me vendrá alguien. Voy a llevármelo. Por si acaso. Veo que todavía no me he librado de los niños. Pues yo pensaba que ya estábamos. Pues no. Pues qué bien. Qué ilusión. Yo me lo llevo. Bueno, pues no se ha acabado el colegio, tío. Bueno. Pues pensaba que me había librado del cole ya, tío. Bueno, al menos ahora no estoy solo, tú. Yo iría despacio, ¿eh? Bueno. La verdad es que ya no va. Lenta. No. Hmm. 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 Tengo que subir, vale, me parece que voy a volver a estar solo, ¿no? A ver, bien, espero que suene, ¿eh? Bueno, realmente me había, sí que es verdad que cuando ayer pasamos a esta zona, me sorprendió porque cuando te encuentras con un jefe de estos, te suelen hacer como que te las has de cargar, ¿no? A todos, a los brazos largos te lo cargabas, al cazador te lo cargaste, ¿sabéis? Habrá que jugar cuando suene, ¿eh? Creo. El piano. Buah. Tenemos que esperar a que desde el piano esté sonando, yo creo. Para que no nos, para que no nos pille, vaya. Sí, 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 sí. Lo voy a esperar, ¿eh? Cuando suene, probo de bajarlo. No me fío. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué hago ahora? Ah, vale. Uy, 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 uy. Es que creo que tengo que arrastrar esto. Mal rollo. Esperamos, ¿eh? Esperamos, ¿eh? Vamos a esperar, ¿eh? Vamos a esperar, ¿eh? Vamos a esperar, ¿eh? Ya estamos. ¡Ah! Me cago en. Estoy intentando. Buah. Esperamos aquí, ¿eh? Pero el cuello este hasta donde llega, el de esta señora. Bueno, hemos vuelto a escapar, pero ya no sé si hemos escapado del colegio. Ahora sí o no. Bueno. Casos que hemos... Pasado esta zona. Madre mía. Tiene frío, ¿eh? Bueno, nuevo punto de guardado. Yo creo que ahora sí que hemos pasado el colegio. Ahora sí. Y pensé que ya lo habíamos hecho en ese momento, pero bueno. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. ¿Qué planos tiene este juego, eh? Tan increíbles. Este, por ejemplo, es otro que deja flipadísimo, ¿eh? Bien. Vámonos. Mira, mira Como si fueran personas A ver si es hombre No Vale, esto habrá que Que moverlo A ver ¿Yo puedo subir? No entiendo A ver si Ah, vale La tapa, claro Ahí está Vale Bien Saltan fuerte Oh, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? No Que mecánicas a veces Más Ortopédicas Bueno Nos vemos Venga A ver Vámonos ¿Me mojo? Si caigo al agua Ah, esto es un Bueno, estas son cositas ¿No? Detalles Esto creo que es un gorro ¿Eh? También Ah, pues no A lo mejor lo podemos Tirar ¿No? A algún sitio Vale ¿Qué es esto? Oh, mirad Oh, aquí es el traje El momento traje Qué bueno Qué bueno Aquí empieza la leyenda La de Six Mira, y aquí están los Los enanitos ¿Veis? Aquí hay un primer dibujo Genial A ver si me ayuda No recordaba Os digo de verdad Que no recordaba Que Que gran parte Al menos Todo esto que estamos Haciendo la aventura Lo hacíamos con Six ¿Eh? No No me acordaba yo De todo esto Pero me encanta La verdad A ver si hay algo aquí No Voy a cerrar A ver si veo algo Vale Se vuelve a abrir Bien A ver ¿Cómo subo? Ah, vale Ok Vale Y ahora Supongo que voy a empujar Esto ¿No? Vale Bien Seguimos Y que echo de menos La luz Una linternita O algo Lo echo mucho de menos Y esto A ver Anda Esto parece otra Una zona nueva ¿No? Es como un hospital O algo ¿Qué? Lo mejor De nuestra misera triste vida Escolarizados Vale Parece que sí Se acabó el tema Colegio Y ahora empezamos Una nueva zona ¿No? Que es como un hospital Bueno Al menos se ven vendas Y como una camilla No recuerdo Aquí Que enemigo tendremos No me acuerdo Nada Pero Pero me puedo imaginar Que sea un poco desagradable Ahí vemos a alguien Ya O sea Realmente Te enfrentas a Miedos Miedos A mí los hospitales No me gustan Nada Oh Cuidado Cuidado Me ha salvado La amiga Bueno Veo que ella va rápida Si Mi idea era la misma La verdad Bien Ahora tomando ya La delantera ¿Os habéis fijado? Casi siempre voy yo delante Pero ahora va ella Imagino que Eso es mala señal Me ha agarrado Tío Estos detallitos Esos detallitos No me molan Pero bueno Son pequeños fallos del juego Que te Que hacen que algo Que tendría que ser Más Normal ¿Ves? Este salto aquí ya Que sea tan complicado Cuando luego salta Distancias mucho más lejanas No le encuentro el sentido No No tiene sentido Pero bueno Es igual A ver Me pondré un poco más atrás Pero veis Es que no tiene sentido esto Es decir La perspectiva A mí me da igual Que juegue con ellas Pero luego Cuando es de un sitio Al otro No pueden hacer Que la cámara Depende de cómo ella Lo enfoque Te caigas No tiene sentido Eso ¿Veis? Ya para empezar Eso ya es un Son fallos Que ya tenía el primero Y que veo que no han pulido Tío En el segundo Que habían podido hacerlo ya Pero bueno Vamos a Va a estar aquí tres años Hasta que le dé a la cámara Para hacerlo bien No sé Es que no tengo ni idea Realmente Cuando Me lo darán por bueno O cuando no No te caigas No te caigas Amiguete Hostia Qué fusible No sé si Lo ha quitado Porque sí ¿Sabes? Por mis narices Que a lo mejor Es que lo necesito Para otro lado Yo ya me lo he llevado Mira, ¿ves? Yo ya me lo había llevado No me acuerdo De esto De verdad Ha sido Intuición ¿Me tiro? Sí Ay Dios Habrá que Yo me voy Creo Uf Se iba a caer Hemos hecho muy bien Ahí Muy bien Vale Pues seguimos Hostia Aquí no Vale Mira Lo que os está diciendo Es que echaba de menos Pues ya está Se acabó Ya lo tenemos Por fin Sí La ve Ahora ya esto Se pone más oscuro Fijaros Espero que este tutorial Se vaya Está lleno de sangre Una ortopédica Ah, mira Vale Pues nos vamos Imagino que es por aquí Algo se ha roto No sé No sé si es bueno A ver Hostia Aquí hay un camino No sé si es el principal A ver Ah, mira Qué bien Es para abrir esto ¿No? Supongo ¿Y qué hay en el otro lado? Quiero verlo Vale Esto entiendo que es para abrir la puerta Pero ¿Qué hay ahí? Que Si este es el camino principal ¿Qué hay aquí? Es que no hay nada Caguen Yo para nada Estupendo Pues hemos ido para nada Pillamos esto Como siempre O no Otra vez Tengo que ir hacia la tele Creo Otra vez Pacientes de mentira Es como que es un mundo paralelo Que se ha creado alguien aquí Con la L era para mover la acción de toca No Otra vez La gran puerta que la otra vez ya fuimos hacia ella, pero Six me salvó, ¿no? saltando mejor pum, me ha vuelto a salvar, ¿veis? a que no se me lleve, pero empieza como a está empezando a transformar el tema, yo creo ¿no? puede ser nos presentan el hospital a ver, vamos a mirarlo un poquito, ¿qué hay por aquí? venga, aquí hay algo, hay un ascensor cuidado cuidado ahí, mira, hay como dicen que un oso tiene una llave ¿no? que gracia, tío a ver, mira el oso a lo que pasa es que hay que buscar que oso es el que tiene la llave ¿no? vale, vamos a llevarnos este ahí se lleva un pato, la pava lo dejamos aquí a ver si este es el que tiene la llave no vale, vale, este no es bueno, pues lo tiro fuera vamos a por otro vamos a por este a ver qué tal se quedan de pie se quedan de pie pues tampoco venga, voy a llevarme al otro pues, joder justo el último era, tío a ver, un momento oh, qué guapo esto es es que me lo he visto ahora de refilote digo, esto es para ponérmelo mira ese señor del sombrero el dibujo creo que es el malote vale, voy a ponerme este sombrero hostia, súper siniestro pero bueno ya que estamos de osos pues nos lo ponemos no pasa nada ahí los el juguetito este del mono que hacía ruido en el uno vale eh, no vamos a ver este hace como ruido ¿no? cuando ha caído fíjalo a ver si Six me lo quita tío vale pues ya sabemos quién es problemas ahora cómo lo quito la tendríamos que romjarlo o algo ¿no? alguna manera habrá que romperlo se lleva al pato la tía a ver si subimos aquí ¿qué pasa? a ver ¿dónde vamos? oh la morgue mal rollo pues sí aquí va yo creo que va aquí el oso los adiragui para que se queme y me deje la llave creo yo no 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 entres entres loco ay que quería quemar eso también lo tiraremos tranquila Six bien bien y ahora ahí algo tenía algo tenía dentro también pues no pues lo hemos quemado sin más venga vamos tenemos la llave y lo que no he visto todavía donde está el candado bueno imagino que lo encontraremos pronto debe estar por arriba vale aquí hacen falta dos fusibles no amigo vamos a mirar primero está lleno de prótesis está lleno de prótesis quiero mirar si hay algo es que no sé no no parece no amigo yo creo que esto podemos romper el cristal esto recuerdo por aquí no vale yo creo que esto a lo mejor puedo pillar a ver a ver espera espera vale un momento bien vale por aquí estaba roto mal rollo está grabando que ha pasado me cago me cago como entro ahí la caja claro ahora sí por algún enemigo aquí o algo a ver ¿quién es? mal rollo absoluto mira una mano tío es la mano vale tengo que me cago me cago en su vida me cago en su vida me lo he imaginado bueno voy a hacer la doble envolvente vale 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 uff 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 que viene pero que cojones madre madre dios la que se está liando no a matar vale buah y aquí míralo aquí está el fusible oh vale no no me ha dejado pillarlo maldita tengo que pillarla vale vale ahora va va cabrón ahí es vale vamos a esperar a que salte tomad por culo ya ahí muerta y rematada este logro me ha gustado vale ya tenemos el fusible vale o sea en si no era un enemigo de momento sino que era como una prótesis es lo que nos ha perseguido vale bien ahora para salir de aquí yo creo que puedo romperlo con el mismo fusible este y lo que me gustaría antes que nada es como he tenido que ir tan rápido no sé si había algo más por ahí claro ya no puedo ir es que no puedo ir ah el martillo claro para romperlo no hace falta el fusible de hecho no creo que sea será mejor el martillo claro vale uy uy vámonos venga tenemos una zona uno hecho nos queda otro venga vamos allá qué mal rollo tío bien ah no vale necesito primero ese que he conseguido para abrir esto luego ya podré usarlo para lo otro entiendo yo vale vale no no va muy cerca ahí vale vámonos vale activaremos esto con este fusible ahora luego ya lo cambiaremos a ver si esta vez no me quedo solo del peligro vale tiene pinta hostia aquí necesito otro fusible tío no por aquí no paso va qué mal rollo tío ah mira si saltara ella no salta maldita seas six tía a ver y aquí ya va a ayudar otra vez me quedo solo ¿no? hostia qué mal rollo tío vale vale ahí va ahí va la hostia ya puedo correr uff ¿puedo girar la mano? no ah bueno la linterna realmente sí que los para ¿no? supongo si les apunto qué mal rollo a ver uff quietos paraos tendría que haberlos rabia tío ¿cuántos tengo que hacer ahora? venga va va mal rollo tío vale va esto es fácil es no 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 mola nada esto no me gusta no me gusta la oscuridad la voy a intentar estas teorías se pueden hacer sin parar vale 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 sí es que me cuento este asqueroso por rato lobo es algo de mierda que pesados tío puto asco me dan, eh les he pillado salte oye asqueroso oh, que mal rollo tío oh, que asco dan a ver un momento antes que nada a ver si hay algo aquí no buah, que zona mas uff, que mal rollo me da tío no, no me gusta nada da mucha grima, eh hay que hacer aquí para coger un una bobina de estas, guseame ah 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 no en serio en serio tío joder pues ya puedo correr a ver tengo que hacerlo todo otra vez ah 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 no 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 tenía que hacer nada básicamente tío no tenía que hacer nada solo se enfocaba automático y yo moviéndolo va pues tres horas señores y señores bueno luces encendidas vamos a ver a ver va va ya la que ahora que ahora que como voy ahí a ver ya que me lo cuente puedo mover a este no tenemos que ir ahí como como pues no lo sé ahora por el cubo a ver a ver si voy de oscura que pasa que me he cagado vale se ha levantado me he cagado de miedo tío joder 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 pero porque la apago porque apagaba la luz si que perdía tiempo apagándola yo nada toma por saco quiero salir de aquí pero ya eh y espérate a ver que me encuentro ahora aquí buah que bien que guay bah que bien pero si me estoy dando qué ganas que tengo de salir de esta zona te lo juro a ver si puedo ir un poco más rápido nada no se puede así tío es imposible es que no sé cómo hacerlo que se va va a estar aquí es que están aquí tres ahí tío increíble qué quieren de mí qué quieren mi vida qué quieren qué quieren de mí ya no sé no sé dónde ir a ver por aquí es que no entiendo tío qué quieren que haga qué zona más mierda tío qué injusta qué ingrata no no me gusta nada está muy mal hecha supongo que por eso no me acordaba de ella porque he intentado olvidarla no? me imagino yo voy a hacer eso que te estoy pillando tío qué pasa que no le enfoca la luz dos mil años más tarde luego ya no sé qué hacer de verdad lo digo de verdad tengo ni puta idea no sé cómo lo he hecho no sé cómo lo he hecho no sé cómo lo he hecho no quiero volver nunca más no quiero volver tengo que mover esto no? a ver oh oh bien aquí hay luz aquí no pueden venir madre de dios qué zona de mierda va y ahora qué? hola aquí primera amiga madre mía madre mía qué zona no quiero volver a verla nunca más esta zona eh de verdad nunca más en mi vida el hospital ya habéis visto que el hospital no es un enemigo en sí son un montón ahí se quedan tío vale uno el otro lo pone ella madre de dios qué zona tío por ejemplo ah que lo tengo que dar claro nada, vámonos de aquí ven no abandonamos el hospital supongo Pero al menos Yo pensaba que no salía de esta De verdad, era complicadísimo Había 10.000 No sé ni cómo lo he pasado aún Era muy difícil Muy injusto también Porque al final La linterna es que llega hasta donde llega Tampoco se puede hacer milagros, ¿sabes? La pinta de esta zona es horrible Esto no se ha acabado Buah Ah, vale No Uf, qué bollo Vale, vale Es otra en la mano Vale, vale Espera Si no es tan difícil Hay que dejar que vaya con carrerilla Escapar un poquito Vale 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 Bien Oh, he fallado Vale Otra más A ver es fácil, ¿eh? Una vez le pillas Venga, vamos Prefiero mil veces las manos Que Que los hombres esos, tío ¿Qué es eso? Hostia, estos son los que hacen las caras de la gente Pues al final sí que hay un enemigo aquí Hostia No te creo Cuidado Cuidado Ah Ahí va la hostia Ah ¿Qué hago? Sí que había un enemigo al final, ¿eh? Vale Hay que ir con cuidado, ¿no? Escondiéndonos Ah, madre Que lo parió Cuidado Cuidado Cuidadito, ¿eh? Vale Cuando se pongan los estantes Yo creo que es cuando Ahí, ahí Tranquilos Uf Vale, vale No ha pasado nada Bien Va a venir, lo sabéis, ¿no? Madre que lo parió Bueno Buah Hostia, tío Qué mal rollo Tengo mucho miedo, tío Vale Esperamos aquí un momento Tengo que buscar algo Para abrirlo No, te creo Hola Me tengo que ir ahí Vale Tenemos que jugar con Las almohadas Todo y pillar una cosa de estas Va A ver, ahí Modo sigilo Aquí me espero Pues cuando creíamos que no había enemigos Sí que lo hay Vale Vale Ahora me queda cogerlo Pero que son muñecos realmente No son personas Tan flipados estos tíos Vale Ahí Vale Cuidado Vale Esperamos aquí un momento Aquí no me ve Corre Bien 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 El problema es que ¿Cómo salgo ahora de aquí? ¿Se va a salir de ahí? ¿Va a moverse o no? Uy No lo han visto Hostia Vale De momento Se ha ido De momento Por ahí saldrá O algo fijo Buah Aquí lo veremos Por Buah Me va a dar un sustazo Con la mano Vale Se ha guardado Y ahora qué Me da muy mal rollo ¿Qué me tiro por aquí? Una llave Tío Vale Pues necesitamos una llave A ver si está aquí Hola No lo sabía No me acordaba esto Buah Aquí estará el amigo Supongo A ver A ver La llave está aquí Vale A ver Ahí va No te creo ¿Y ahora qué hago? Ah, desde aquí quizá, ¿no? A ver ¿Este? Ah, vale, por aquí Qué mal rollo, tío Me imagino que es por aquí Y de aquí a aquí Venga Y ahora la llave Espero que no venga ahora cuando pille la llave Vale, tenemos Hostia, claro, tengo que volver por donde he venido Qué guapo esto Venga, va Bien A ver Zona nueva Está guardado Siento que es por aquí Sube Bien Mira, mucho Aquí esta zona No la ha registrado mucho esta habitación Pero bueno, da igual Estamos subiendo Claro, con el ascensor hemos caído Entiendo que estamos buscando una subida Otra vez Qué coñazo con los fusibles Aquí Venga, venga, con cuidadito Habéis visto dónde está el puto fusible, ¿no? Increíble No sé cómo lo haré No sé cómo lo haré ¿Cómo hago para pillar ese fusible? Es imposible, tío A ver Cuidado ¿Me pilla? Buah Joder, si me pilla Había algo para pasar ahí Hay que ir ahí No sé Me está empujando, tío La desgraciada esta Bien Esperamos aquí Vale Y de ahí Vale Voy a probar, ¿eh? A ver qué pasa Cuánto se vaya Oh, oh No Ay Por ahí no es A ver Vale Buah ¿Podemos ver quién es? Oh, no Ah, hay que distraerle De alguna manera Tengo que llegar ahí Qué bueno, ¿eh? Vale, vale, vale Tengo que caer Justo aquí Y luego cómo me escondo Bien, vamos a ver Va, ¿cómo subimos aquí? Vámonos. No me ha visto. No, no me ha visto. No me puede haber visto, tío. No me puede haber visto. Vamos a escondernos. Ah, o sea, que sí que nos ve. O sea, hay que correr, hay que correr. Vale, yo qué sé. Yo voy a decir, por lo mejor lo distraemos y ya está, ¿sabes? Bueno, vamos a correr. Si se abre una puta, ¿ve? Voy a seguir a Sixie. Sí. Se ha ido hasta la luz, joder. Bueno, salgo algo mal, no sé. A ver. Yo intento. Más rápido no puedo ir, eh. Se lo digo en serio. Venga. Es que voy a saco, tío. Ay, Dios. Ay, pensaba que me daba. Me acabo de quedar en medio. Me acabo de quedar ahí clavado. No puedo tener más mala suerte. Va. Ah, vale. Me ha dejado justo grabado. Bien. Punto de guardado, tío. Asqueroso. Vámonos. Vale, ya, ya, ya. Algo me dice que tenemos que jugar con el crematorio, eh. Me voy a acabar con este tío como sea. Engañarlo o algo. Lo tenemos que quemar. Vale, yo salto, eh. Venga. Venga. Ahí. Es así, eh. ¿Y cómo cojones hago esto? ¿Pero qué cojones? No he entendido nada, tío. Lo he hecho bien, ¿no? No sé. Vamos. Alguien se va a quemar. Qué bien. Qué calentito. Muerte asqueroso. Oh, qué bien. Es como que a base de tanto putearnos se está haciendo fuerte, ¿no? Nos estamos volviendo más duros. A ver. Venga. Oh, qué bien. Hemos acabado. Con este maldito. Qué rabia me ha dado esta zona del hospital. La verdad es que ha sido durambón. Ha sido chula, eh. También. Pero no la recordaba. Los puzzles no son difíciles, pero originales. Las marionetas son bastante injustas, a mi parecer. Pero bueno. Hemos salido del hospital. Con eso me quedo, ¿sabes? Al principio, esto es ser el final, ¿no? Eh. ¿Hay algo? Venga, va. Vámonos de aquí. Del maldito hospital. Bastante hemos tenido ya. Perfecto. Y volvemos a las andadas. Ya hemos salido. Vale, pues lo vamos a dejar por aquí. Episodio bastante intenso. El del hospital. Pero nada, espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente episodio de Little Nightmares. Nos vemos muy pronto. Adiós. Y, por favor, siempre y. El Eh. El Eh. El Ebro está en la vida. Y, por favor. Y, por favor.